Una de taitas y cantores, de roncas y entreveros de todo mi amor En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguera, era nunca maravilloso Y en la primer ciclo, la fecha arriba del río ¡Vadio! 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 ¿Qué tenés? ¿Qué tenés en la calle? ¡Vadio! 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 ¡En todo el barrio más que hemos, me lo dígame a las que hemos! ¡Vadio! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.